Sebastián Yatra rompe el silencio, hablando sobre las insinuaciones de matrimonio. Hola a todas y a todos, yo soy Carto. Sería por primera vez que Sebastián Yatra hablaría abiertamente sobre el mensaje de matrimonio que recientemente está recibiendo por parte Jesús Navarro, vocalista del grupo Rake. Y a pesar que todo esto simplemente se trata de una broma entre ambos, eso escalaría lentamente hasta que los fanáticos inclusive, algunos un tanto extremos, esperan una boda entre ellos. Aunque claramente esto último es en plan de broma. Todo esto comenzaría en una de las fotos más controvertidas que ha boceado en Instagram Sebastián Yatra. Sería a mediados de este mes que el cantante colombiano compartiría a través de redes una impactante foto que hizo suspirar a más de una. En la misma postal, el cantante de Adiós presumiría su cuerpo bastante bien trabajado, principalmente en el área del abdomen. Y lo que más impactó a cada fanática fue la sensualidad con la cual posó ante la cámara con tan solo una toalla de baño. La candente publicación de Sebastián Yatra sería viral en toda red social, pues además de ser en día de hoy uno de los cantantes colombianos más conocidos, Sebastián Yatra tiene un cuerpo espectacular, por no decir mucho más. Entre pensamientos internos y bastante tiernos y otro que otro, subidito en el tonito. Algunos fanáticos y fanáticas halagaron en la sección de comentarios al famoso colombiano, uno de ellos ser el vocalista de Rake. Esto con una ligera insinuación, y es que el originario de Mexicali le escribiría algo relacionado con el matrimonio. Ya lo pensé, ya estoy listo para el matrimonio. Entre risas, el conductor encargado para sacar la respuesta a Sebastián Yatra, Javier Ponza, interrogaría al colombiano sobre las insinuaciones e intenciones que Chuy Navarro tiene con él. Al respecto, Sebastián Yatra dio a entender que todo esto simplemente es una gran broma, y que los comentarios sarcásticos de Jesús realmente le encantan, ya que no ha sido la única vez que le escribe de esta forma a través de redes, revelando, me encantó el comentario de Chuy, siempre con los comentarios atinados. De paso, Sebastián Yatra contó un poco de la historia acerca de aquella foto en Instagram, revelando que incluso se tomó más de 10, e inclusive le pidió ayuda a sus compañeros de Eras una vez, pero ya no, para subir aquella foto. Y aunque puedes pensar que esta se trataría de la más subida de tono, Sebastián Yatra aseguró que existían una que otra más, e inclusive sus compañeros. Le advirtieron que era mejor no subir aquellas fotos, y simplemente las guardara o eliminara. Pero antes de toda esta pequeña charla, inclusive mencionaron a Cristian Nodal, puesto que como sabemos, Sebastián Yatra tiene una gran amistad con él, pues ya han trabajado juntos en una ocasión, creando un tema sin precedentes. Aunque esto último sería vinculado, debido a que como sabemos, el pasado 25 de mayo, sería el día cuando Cristian reveló a través de redes, que Belinda y él, se habían comprometido en matrimonio. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu opinión aquí abajito, en la cajita de comentarios, no te cortes. Y si quieres saber más acerca de Sebastián Yatra, suscríbete de una vez a este canal, que se llama Fantastic Show, para que sepas en todo momento qué pasa con ellos. Yo, Socarto, y nos vemos hasta el siguiente video. Adiós.